Bota Nilo Música Música Por ir remixer Mezirai te re toque hai Tujpe ji tu mei ra hoque hai Tujpe ji tu mei ra hoque hai Tujpe ji tu mei ra hoque hai Saqhi choan da na teere niče aunga Chin nunga ya kuda se maag launga Te rena al teque de la lequevao Me llamo te la la Me llamo Me llamo teque de tu Tu teque de tu me la razón Tu teque de tu me la razón Tu teque de tu me la razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!